Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y acuerdo a donde me estáis viendo o escuchando. Hoy os traigo un video porque mucha gente me ha preguntado ¿Cómo pueden ganar dinero sin tener dinero? A ver, en internet hay muchas formas de ganar dinero sin tener dinero. Nosotros, los que nos dedicamos al CPA, por ejemplo, o a los afiliados, necesitamos una inversión. Pequeña, pero es absolutamente necesaria. Sin una inversión no puedes trabajar ni CPA ni afiliados. Porque para ser afiliados al menos necesitas un dominio y un hosting. Puedes usar uno gratuito, pero no es recomendable porque no puedes customizarlo a tu gusto. Vale, bueno, hay alternativas. Y yo te voy a presentar hoy tres alternativas que están ahora mismo bien, son legales y tú puedes usarlas para ganar dinero y empezar a hacer un pequeño ahorro si tú quieres o un pequeño colchón y trabajar después otro tipo de alternativas con las que irás más rápido. O bien, si te gusta lo que puedes hacer, igual ya no cambias y sigues trabajando con ese modelo de negocios que es trabajar por ti mismo, como freelance. Ya sé que esto es complicado y que tú dirás, ah, pero es que yo no soy freelance, yo no sé qué hacer, yo no tengo habilidades. Bueno, la verdad es que sí tenemos habilidades, todos somos especialistas en algo, pero difícilmente creemos que realmente podemos ganar con lo que nosotros sabemos. Pero no importa. Lo que yo te voy a presentar aquí son tres páginas que están ahora mismo vigentes, que te pagan por hacer cosas por las cuales no necesitas una habilidad técnica en especial. No necesitas saber programar, no necesitas saber escribir, no necesitas saber, en fin, no necesitas ser un profesional D para dedicarte a ello. Vamos allá porque sé que estás desesperado ya. Lo primero que te voy a poner es una página que está en español, es una página que está alojada en México, pero su dueño es argentino, y es esta, se llama Atexto. Y lo que tú tienes que hacer aquí es simplemente transcribir vídeos de audio y escribirlo. ¿Ves? Aquí te pones el vídeo de transcripción, bla, 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 enviar archivos, tienes preguntas. Tú simplemente te das de alta aquí, en esta página, que se llama Atexto, y es atexto.com. ¿Veis? Ahí está. Hay ingreso de clientes, ingreso de transcriptores, tú serías un transcriptor. ¿Ves? Ellos lo que hacen es que a ti te dan un audio, tú lo escuchas y lo escribes tal como está. Sin más, no tienes que poner nada más que escuchar el audio y escribir. Es realmente sencillo. ¿Cuánto pagan? No pagan mucho ingreso de transcriptores. Yo me di de alta para probarlo, ¿veis? Bla, bla, entre las de tal, tal. Por ejemplo, aquí me dan 0.17 por 62 segundos de audio. Si yo, esos 62 segundos es un minuto. Y 0.17. Aquí tú necesitas elegir de dónde quieres el audio y ellos te lo ponen. Por ejemplo, español de España es lo que yo puse. Y me voy a poner los más relevantes o el de mayor dificultad, menos dificultad. Si yo le pongo menor dificultad, pues obviamente me cambia el rango. Y si yo le doy a transcribir, me pone un audio. Le voy a dar a transcribir. Transcribir no es traducir. Atentos, la transcripción debe ser exactamente el idioma en el que se expresa el audio. Si tú pones de tu cosecha, esto no sirve. Tú no tienes que interpretar. Tienes que transcribir. Si ellos dicen, mm, ejem, ah, bueno. Tú tienes que poner, mm, ejem, ah, bueno. No puedes poner cosas de tu cosecha. Ni quitar, ni poner para ser más entendible. Nada. O sea, tú simplemente tienes que transcribir exactamente lo que están escribiendo. Bueno, pues esta es una forma de hacerlo, ¿vale? Luego hay otra, lo voy a cerrar ya, que se llama LibForce. Esta página se llama LibForce. Y en LibForce lo que hacen es que simplemente tú te pones como un agente independiente, ¿ves? Home Independent Agent. Y haces cosas y lo que hacen ellos es probar exploradores, probar navegadores, ¿vale? Entonces, en LibHome tú te das de alta, rellenas un cuestionario que es largo. Te aseguro que es largo porque también me di de alta antes de mostrarte la página para ver qué tal va, cómo funciona y tal. Aquí no pagan mal, pagan bien, pero hay lista de espera. Tú le das a Become an Agent y te pasan una serie de cosas, ¿ves? Depende en qué lenguaje está tu navegador para que tú puedas trabajar en ese tipo de navegador. Lo que hacen es, tú vas a buscar palabras y vas a hacer patrones de búsqueda. Ahora, lo que haces ahora mismo en Internet cuando pierdes el tiempo, igual, pero te van a pagar por ello. Es súper interesante. Insisto, hay un poco de lista de espera, pero vale la pena. Tú aquí puedes poner, si eres de Estados Unidos, de Estados Unidos con Spanish Language, de Estados Unidos con Pérsico, Canadá, bla, 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 bla. Aquí el español con España. En fin, México con tal. Tú eliges de dónde quieres estar, ¿vale? Y cuando lo hayas elegido, pues ya te irás a la siguiente parte que, vamos a poner, por ejemplo, esta. Y ahí está. Te pasan aquí las opciones actuales, bla, 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 un montón de cosas. Y tú ya tienes que leerlo todo y darle clic en Aplicar. Y ya te dan una serie de cosas. Este está muy bien, a mí me gusta mucho porque además es hacer lo que te gusta, lo que estás haciendo ahora mismo. Pero te van a pagar por ello. Está muy bien. Se llama la página Lib, se me ha olvidado, LibForce. Y te pagan por navegar, por hacer consultas en tu navegador, ¿vale? Y la última página es Earn Money by Testing. Voy a acomodar un poco más aquí. Aquí está. Que es hacer test y tú ganas 10 dólares por cada test. ¿Qué tienes que testear? Un website o una aplicación. Pero esto no es un relleno de encuestas. No, no va por ese camino. Aquí tú lo que tienes que hacer es probar un sitio web o una aplicación desde tu teléfono móvil. Y cuando lo hayas hecho, tienes que grabarte a ti mismo con las conclusiones de si esa aplicación sirve o no sirve según te hagan preguntas. Ellos te harán una lista de tareas que tú tienes que hacer para esa aplicación o ese website. Y te tienes que grabar. Aquí no vale escribir o lo que sea. Tienes que grabarte. Y hay un tiempo mínimo de esa grabación. No puede ser un minuto. No puede ser, ay, pues no me ha gustado porque es muy fea. Eso no sirve. ¿Vale? Entonces, tienes que hacer un trabajo bien hecho. Pero te ganan 10 dólares por cada test. Lo que está muy, pero que muy, muy bien. ¿Vale? Entonces, aquí ya también tú le das a un request free trial o te suscribes y ya está. Pues ahí está. Pruebas las aplicaciones. Pruebas los testers. Mira, aquí vienen los testers de dónde los están solicitando. Si estás en Latinoamérica, pues aquí vienen los países. Si no apareces, pues no hay espacio para ti ahora mismo. Pero yo creo que sí está muy bien. Yo me he suscrito también para España en Europa y está muy bien. Vale. Pues esas son las tres páginas que te quería presentar hoy. En las cuales tú puedes ganar dinero sin ser un experto en algo. Simplemente teniendo un buen navegador, un buen ancho de banda, un teléfono inteligente. Y con eso tú ya puedes trabajar en esas tres cosas. Ya te digo, aquí 10 por test. Entonces, aquí te pagan según las horas, porque aquí puedes aplicar desde 2 hasta 40 horas semanales. Y te pagan por horas, como si fuese un trabajo normal. Y aquí, bueno, pues ya has visto. Depende de los segundos o los minutos que tú quieras trabajar aquí, pues te pagarán una u otra cantidad de acuerdo a lo que tú hagas. Son todas muy sencillas. Son todas muy fáciles de aplicar. Y la verdad es que funcionan bastante bien. Si estás en un apuro o no estás consiguiendo el trabajo que quieres y necesitas algo que puedas hacer desde tu casa a la hora que tú quieras, pues estas tres páginas son muy, muy buenas opciones para empezar. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado el video. Espero que lo hayas disfrutado, que te sea útil. Y si quieres trabajar con CPA, puedes contactarme. Si quieres trabajar marketing de afiliados, puedes contactarme. Y si quieres trabajar con ICOs o ICOs, con lo que es criptomoneda, también puedes consultarme. Lo dejamos hasta aquí. Te deseo un buen día. Soy Betty Romerito. Me despido de ti hasta el siguiente video. Éxito emprendedor.